América en crisis. La señal de Palermo enfrenta grandes problemas económicos y los gerentes activaron un plan de ajuste de gastos. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos los detalles de los problemas financieros de la emisora. La interna entre Tinelli y la gerencia de América. Hace dos semanas, Nacho Rodríguez comentó que la gerencia del canal palermitano tendría pensado echar al conductor de Bolívar debido a que no estarían conformes con su desempeño. Aseguran de que Marcelo Tinelli ya no sería gerente de programación a partir de febrero en la pantalla de América. ¿Cuánto duró de caso de confirmarse? ¿Un año? Un embarazo, nueve meses. Nueve meses. Nueve meses, muy poquito. La intención sería que, bueno, le van a rescindir el contrato ahora en febrero y, obviamente, este contrato que tenía una vigencia por cuatro años. Y esto también viene a colación de que, primero, el Bailando está haciendo un número muy bajo. Están analizando desde América por qué los números no cierran con este tema del ajuste y demás que están teniendo algunos canales de televisión, o la mayoría, en realidad, de los canales. Bueno, tienen que reducir costos. Ya empezaron a reducir con algunos programas, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, el programa de Pamela David tiene menos panelistas ahora actualmente. Otros programas que estiran sus horarios como para cubrir algunas franjas. No están conformes tampoco con lo que es la programación de Marcelo porque no rinde, en realidad. Hay horarios que son medios confusos. Y, bueno, y esto también del Bailando que yo dije cuando Marcelo firmó su contrato con Daniel Vila, dije, esto no va a terminar bien, va a terminar muy mal. Pero no lo dije ni por malo, ni porque tenga algo en contra, ni nada. Sino que se veía venir algo complicado en un canal más chico, que no es el 13 ni este el EFE, con recursos muchos menores y mucho más bajo. Pero, bueno, está muy difícil la posibilidad de que Marcelo siga. Si sigue, va a estar muy acotado presupuestariamente. Marina Calabro aseguró que distintas fuentes le comentaron que habría un cortocircuito entre los gerentes de La Señal y Marcelo Hugo. Desde la administración estarían enojados con Tinelli por sus continuas críticas públicas al canal. Por otro lado, personas cercanas al cabezón admitieron las rispideces, aunque confirmaron que va a continuar siendo una figura de la emisora. Todo mal, coma, literal, coma, entre América y Marcelo. Parece que está heavy el tema. Tienen miedo de los vivos. No de los avivados, no los pícaros. De los programas en vivo. Esto lo dice la fuente por el programa de hoy, el del viernes y el del lunes, que son los que faltan hasta completar el ciclo y consagrar un ganador. ¿Quién tiene miedo? América, le tiene miedo a Tinelli en vivo. Claro, que tire palos, me agregaron, más que de costumbre. Más que de costumbre. Claro, porque él venía tirando alguna cosita, que Marta Bucanam, que es la gerente general, que me ajustó el presupuesto, que este estudio es chico, que por qué no bailan los bailarines que están al costado y por qué no pagarles, Marce, ay, pero la Asociación Argentina de Actores. Bueno, todo esto que hemos dejado, bien. Entonces dije, voy a hablar con el riñón de América. Arriba, arriba, arriba. El riñón de América está de vacaciones, no sé, destinos inciertos, pero me tiró una frase también intrigante. Me dijo, con Tinelli estamos como el país. ¿Qué me dijo el riñón de Marce? Me dijo, el astro sigue en América. El riñón dice astro. Astro. Pobre. Sí, el astro sigue en América. Va a volver cuando se pueda, de acuerdo a los presupuestos de la tele y a la situación del país. Pero no te preocupes, estamos previendo volver un poco antes de julio con el bailando, con lo cual ya me estaba descartando todo eso del programa de humor. Sí. Bueno, y el riñón me dice, no hay desajustes con el canal, quédate tranquila. Bueno, a mí también me dijeron algo de una interna, como que perdió el apoyo que tenía dentro del equipo de accionistas o del grupo de accionistas. El ajuste en América y los retiros voluntarios. El canal de Fitzroy enfrenta grandes problemas financieros. Marina Calabro comentó que los gerentes de la señal mandaron un mail a los empleados de la emisora con sugerencias para ahorrar en energía eléctrica. Al mismo tiempo, señaló que la gerencia estaría solicitando a los trabajadores adherirse a un plan de retiros voluntarios. Recordemos que en octubre del año pasado, todos los ciclos de la emisora tuvieron que salir desde un mismo estudio por un paro del sindicato de televisión. ...américa se ajusta al cinturón, señoras y señores. ¿Cómo la gente? Sí. No hay plata. Increíbles tips de economía energética. Economía energética. Bueno, justo. Bueno, y yo pensé lo mismo que usted. ¿Y sabés de qué me di cuenta? Si esa cuenta no es la parte. Bueno, bueno. Pero también es Vila, Manzano, Velocopit. Velocopit no tiene que ver en la empresa energética. Entonces hay que cuidar los intereses de Velocopit. Hay que cuidar la salud también. Acomó de lugar. Dejen de cuidar los intereses de Velocopit. ¡Pic! Llegó un mail a toda la planta... Apagar la luz. Los hacen apagar los aires. No, ahorro de energía. Para enfrentar el aumento de los costos de los servicios en general y de la energía eléctrica en particular, necesitamos reforzar los siguientes procedimientos y acciones. Dos puntos. Uno. Mantener apagadas las luces y televisores de sectores, controles y oficinas que nos estén usando. Pero esta gente que es la hija de Denor, mire cómo los tips los hacen correr y ahorran. Esto con Sergio no ha pasado. No, para mí hacemos todo. Es el famoso casarrero, ¿no? Sí. Mantener los ambientes de controles, oficinas y salones a no menos de 24 grados. Bueno, está bien. Ese consejo lo tenemos. Y un solo aire prendido. Sí. Gracias a Barbar y sus buenos oficios. Acá... Está bien, 24 está bien. Para los estudios, mantener ambas puertas siempre cerradas. Bien. Para que no se escape la plata. La puerta se abre, el estudio no se va. El aire acondicionado de los estudios enciende a pedido. Usted lo pidió a dosis. Sí. Ah, pedí. Está bien. Mantiene apagada las luces de pasillos con luz natural, estableciendo una rutina de encendido y apagado por parte de intendencia hasta que se incorporen fotosensores automáticos. Y también hay otro mail que no tiene ningún costado lúdico, que es el de los retiros voluntarios, ¿no? La oferta de retiros voluntarios, con la aclaración de que aquellos que no adhieran a la propuesta, bueno, la empresa decidirá sobre su futuro. Las renuncias de panelistas, los inconvenientes económicos, llevaron a que Carlos Monti y Luis Albinoni pegaran el portazo y abandonaran el panel de desayuno americano. Desde ya, cuando yo ya entré, bueno, venía de cortar por lo sano y me llamaron, venía a hacer la temporada, me gustó la idea, bueno, peleamos. Y después ya se hace imposible, chicos. Si tenemos que hacer cuentas y empiezo, nos desmayamos todos. Ya hoy la nasta está a un dólar, ochocientos. Uy, te tenés que pedir. Igual ya estábamos bajos con los sueldos. Yo había pedido otra cosa y ya sé que está duro. ¿No hay plata? Si no hay plata, me quedo en casa. ¿Qué te gustaría hacer? Y hacer reír. Humor. Humor. Porque la gente perdió el humor. No podés hacer un chiste. ¿Qué pasa que todos se ofenden? Estamos en el subsuelo, sin aire, sin luz, pero con humor y pensando que en algún momento vamos a respirar. Prendí un tuit de Luis Albinoni confirmando que se vinculaba del programa. Sí, sí. No lo vi, pero me contó la producción. Seguramente mañana le preguntemos al aire. Bueno, no terminó arreglando. No hay plata. Si no hay plata, me quedo en casa. Ja, ja, ja. Y bueno, ¿qué va a hacer? Que lo haya comunicado en las redes, ¿te jodió un poco o no? Nah. Luisa tiene autoridad. ¿Fuera del desayuno americano se puede confirmar? Sí, sí. ¿Cuál fue la causa de la desvinculación? Una cuestión económica, pura y exclusivamente. Me fui a los abrazos y a los besos con Pamela, con todo el equipo. Cuando se fue Luis Albinoni le preguntamos a Pamela y Pamela nos dijo, parafraseando al presidente, no hay plata. No hay plata. Ah, ok. ¿No llegaste a un acuerdo económico? ¿No era lo que vos querías? No, bueno, pero esto es así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Esto es... Yo entiendo al canal. Yo entiendo los presupuestos y... La propuesta del canal estaba, pero para vos no fue suficiente para quedarte. La propuesta del canal remite a una cuestión económica que yo entendí y, bueno, que se dio de esa manera. ¿Te hicieron la propuesta? Es que no llegaron porque cuando empezamos a hablar, ¿viste? Ya sabía que la cosa venía muy complicada. Entonces, ¿para qué íbamos a forzar algo que no tenga sentido? Claro, fue de mutuo acuerdo la desvinculación. Sí, sí, no hubo portazo, no hubo nada. No se dio y no se dio. Por su parte, Pamela David, quien está casada con uno de los principales accionistas de la emisora, admitió que la situación del país afectará el estado financiero del canal durante este año. Se hace lo que se puede. Y esto le pasa a todos los canales. No es que le pase solo a América. Le pasa con la 9, le pasa con la 13, le va a pasar a Telefe. Hay que ver qué pasa con la 13. Lo primero que cortan los privados es la publicidad. Obvio, obvio. Es lo que se mantiene en los... Obvio, obvio. Y además no va a haber pauta oficial durante un año. O sea, son un montón de cosas que hacen que la tele el año que viene vaya a ser muy dura y que el país el año que viene va a vivir un año muy duro. Entender esto que vos decías, de que bueno, los presupuestos no van a estar para tirar manteca al techo. Claramente. No. Así es. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones.